Mi nombre es Sonia Blanco. Vivo en Málaga, España. Son ahora aproximadamente las 10 y media de la mañana. Estoy en mi despacho de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de aquí, de la Universidad de Málaga. Yo soy periodista, pero en el último tiempo estoy dedicada más intensamente a las labores de docencia. Soy profesora aquí en la Facultad, enseño a los alumnos de Comunicación Audiovisual y enseño cuestiones como la programación de televisión. Bueno, pues hay muchas cosas que me gustan. Me gustan las nuevas tecnologías, me gustan los buenos productos audiovisuales, ya sea en televisión, ya sea en cine. Me gusta salir con los amigos, me encanta el mar. Creo que soy una privilegiada por poder vivir en una ciudad de mar y ver cada día el mar cuando vengo a trabajar. Y me gustan los buenos ratos con los amigos y con la familia. No me gusta la deslealtad, no me gustan las mentiras. Sobre todo aquellas mentiras, entiendo lo de las mentiras piadosas, tampoco entiendo que haya que ser cruelmente sincero. Pero esta gente que te miente por sistema o que te oculta cosas, los fallos a la amistad son de las cosas que peor llevo, las deslealtades de los amigos. Bueno, en el bolsillo intento llevar pocas cosas, aunque siempre suelo llevar. Creo que ahora solo llevo unas moneditas para andar por aquí para la universidad y comprar alguna bebida. Ahora lo del bolso es otra cosa. El bolso, además creo que el de hoy os lo voy a enseñar porque tiene guasa la cosa. Espérate. Bueno, este es el bolso. Lo curioso de este bolso es que tiene, a ver si lo podéis ver, tiene siete cremalleras. Y lo peligroso, yo intento no llevar bolsos muy grandes para no cargarlos mucho porque luego la espalda hace recién. Pero claro, cuando ves un bolso de estos no te puedes resistir. Y bueno, pues en ese bolso, por ejemplo, suelo llevar el iPad, suelo llevar dos teléfonos móviles, el iPhone y un Android. Suelo llevar algo, pero muy poquito de maquillaje. Suelo llevar algo para los labios y un espejo lógicamente para verme. Algún cepillo. Bueno, más cosas. Bueno, las gafas de ver, gafas de sol. Algún cable. Suelo llevar el cargador del iPhone. Ahora llevo también algunos adaptadores porque mañana salgo de viaje. Por supuesto, a mí no me pueden faltar Kleenex. Como buena alérgita que soy, desgraciadamente llevo un montón de cosas. Bueno, perfumes. Muchísimas cosas que probablemente no utilizo a lo largo de todo el día. Pero que en algún momento me hacen falta y que siempre me viene bien estar ahí. Hombre, pues tal vez tendría que decir el sonido aquel del modem de 14400 me parece que era, ¿no? Aquel sonido tan característico, ¿no? Y yo recuerdo, bueno, que yo entré en internet antes de que tuviéramos ese internet gráfico, ¿no? En la época de los servidores BBS, esas cuestiones. Y recordaba que era un rollo que cuando querías ver una foto, la foto tardaba tres horas sin cargarse. Aquello iba línea a línea. Tal vez el recuerdo que sería más certero en ese sentido, pues sería ya luego de la época del IRC, ¿no? De finales de los años 90, cuando ya había, digamos, un sentido más de comunidad y la gente quedaba y se conocía personalmente. Y luego, pues fomentaba esas relaciones un poco. Entonces, mayoritariamente a través de canales de IRC, ¿no? Pues pienso que el futuro, por un lado, es fascinante. Porque, fíjate lo que hemos vivido en estos últimos diez años, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que conocí las Torres Gemelas de Nueva York. O que estuve en Alemania, en Berlín, antes de que cayera el muro. Fíjate lo que ha pasado prácticamente en nada de tiempo. Y, bueno, pues es sorprendente, seguro, lo que aún queda por llegar, ¿no? Por otro lado, pues también soy consciente de que tenemos un futuro muy complicado. Un futuro en el que cada vez vamos a tener una mayor esperanza de vida. Vamos a tener que alargar, tal vez, los plazos de trabajo. El mercado laboral está muy difícil. Pero también soy muy consciente de que, bueno, forman parte de los ciclos económicos y que ahora estamos en época de vacas flacas y que nos recuperaremos, ¿no? Solo espero que cuando nos recuperemos seamos lo suficientemente espabilados para que cuando vuelvan las vacas flacas no nos pille en tan malas condiciones como nos ha pillado en este momento. Esa es una pregunta complicada. Me ha estado alguien como yo que tiene memoria de pez. Y, no sé, lo único que se me ocurre es retrotraerme a cinco minutos más o menos recientes. Y tengo que decir que, por ejemplo, este año lo he pasado muy bien, lo he pasado en grande, con los trabajos que me han presentado los alumnos. Los alumnos me tienen que diseñar productos de ficción y luego me los tienen que vender como si fuéramos una cadena de televisión. Y lo cierto es que el esfuerzo que han hecho este año los seis grupos de alumnos que he tenido trabajando ha sido absolutamente espectacular y me han hecho unas presentaciones fabulosas. Así que este final de curso en ese sentido ha sido muy agradable y me han hecho esplazar unos momentos estupendos. Pues he aceptado una entrevista de vídeo porque eres amigo, porque probablemente el vídeo no sea el medio que a mí más me gusta. Como sabéis, yo soy podcasteria más venida de la radio. Soy mucho más de radio. Y, bueno, porque yo nunca le digo que no a un amigo y siempre es un placer atenderte en lo que me pidas. Un besito muy fuerte desde Málaga para allí, para el norte, para el frío del norte. Espero que pasen todos tus telespectadores. No sé cómo se dice ahora en un vídeo. Espectadores, vamos a decir a secas, ¿no? Que pasen un verano estupendo y que sigan viendo Dime Tú. Y ahora, Dime Tú. Dime Tú. Dime Tú. Dime Tú. Dime Tú. Dime Tú.